Es una buena noticia porque volvemos a retomar un recorrido que habíamos suspendido en el verano y permitimos así conectar la zona sudoeste, centro y llegar hasta la Siberia que era un pedido que veníamos teniendo desde los centros de estudiantes en un recorrido que inicia en Juan Pablo II y Avenida Francia, hace todo el corredor Francia y después en calle Mendoza retoma por la red eléctrica de la línea K donde comparte recorrido hasta llegar hasta la Siberia. Bueno, en un momento se habían suspendido, se recalentaban las baterías en la línea Q, ¿cuál era el problema? Bueno, debido a las altas temperaturas que tuvimos en enero, sobre todo 35, 40 grados el sistema de baterías de los troles entraban en un modo de protección porque llegaban a una temperatura top en el cual esa temperatura podía generar algún riesgo para las baterías con lo cual permitía solamente al trole circular a 10 kilómetros por hora esto empezó a darse con más frecuencia y por eso, para dar previsibilidad en el servicio decidimos sacarla de funcionamiento a la línea y sí reforzar la línea 127 y la línea K que comparten recorrido. Bueno, como decís, la línea 127 y la K de alguna manera lo habían reforzado. Hoy en día, ¿cómo van a estar funcionando las tres? Bueno, están funcionando con la totalidad de los servicios, como vos decís, la línea 127 que sobre todo habíamos agregado servicios a partir del ciclo lectivo para suplir la carencia de la línea Q bueno, esos servicios los vamos a seguir manteniendo con lo cual la oferta va a estar incrementada en ese corredor. ¿Qué vamos a hacer el verano que viene cuando volvamos a tener esas temperaturas de 40 grados? Bueno, en realidad estamos trabajando y estamos haciendo averiguaciones que nunca dejamos de hacer, lo quiero aclarar también, para ver si podemos mejorar este problema que tenemos. En la medida de lo posible vamos a tratar de que continúe el servicio durante el verano y bueno, caso contrario, haremos un esquema similar al que fue el pasado. ¡Oh!